Hola que tal makers, si no me conocías mi nombre es Tuto Suárez y en este video te voy a enseñar como cambiar una cabeza en Photoshop muy fácil, si te interesa como hacerlo no te pierdas este video tutorial y recuerda que al final del proyecto hay un video gracioso de la semana Bueno makers, empecemos de una vez, para ello vamos a ir a pixapay.com, imágenes libres de derechos de autor y voy a buscar por ejemplo la imagen atleta, veamos que fotos nos encontramos por aquí que nos puedan servir, a ver por aquí debe haber algo que nos sirva como por ejemplo esta foto de aquí, me gusta para hacer el montaje, vamos a descargar esta imagen resolvemos nuestro captcha y descargamos nuestra imagen, bien makers ahora vamos a cambiar la foto la cabeza por por ejemplo hombre barba y miremos que nos encontramos por aquí que se nos pueda adaptar para realizar nuestro trabajo, tiene que ser una imagen lateral entonces de alguien mirando de medio lado entonces por ejemplo esta esta me gusta, vamos a descargarla, nuevamente resolvemos el captcha y descargamos listo makers, ahora que vamos a hacer, vamos a ir a donde descargamos nuestras imágenes y vamos a arrastrar primero por ejemplo la del hombre atlético hasta nuestra mesa de trabajo en photoshop, la vamos a colocar aquí y le decimos que ok, perfecto, listo, entonces ahora que vamos a hacer vamos a arrastrar la imagen del hombre con barba y la vamos a poner aquí porque vamos a trabajar en esta misma mesa de trabajo pero está mirando hacia el otro lado, no hay problema, clic derecho, voltear horizontal y listo makers, aquí ya ustedes la pueden dimensionar como necesiten entonces pues básicamente antes de dimensionarla es a recortar la cabeza puesto que el resto de la imagen no me sirve para nada, entonces vamos a tomar esta herramienta que es el lazo poligonal y vamos a recortar a partir de aquí del cuello, voy a acelerar un poco la imagen para que el vídeo no se haga largo y tedioso y efectuamos todo el corte de lo que necesitemos, yo lo hago así pues seleccionando las partes que me puedan funcionar correcto, acerquen, alejen la imagen como más se les adapte a ustedes en este caso por los detalles yo prefiero acercarla y listo makers, unimos nuestro punto final con el punto inicial y ya tenemos la selección de lo que queremos recortar ahora a continuación le doy simplemente control J para crear un recorte solamente del área seleccionada mirenlo aquí, muy bien makers, ahora con control T lo que vamos a hacer es a redimensionar la cabeza y a darle una posición, pero entonces bajémosle la opacidad para poder ver la imagen del fondo y así poder seleccionar una dimensión adecuada que concuerde con la dimensión del cuerpo a ver, entonces aquí lo que voy a hacer es a ubicar mi imagen arrastro la cabeza y empiezo a ubicar la nueva cabeza de acuerdo a las dimensiones de la cabeza original en nuestra imagen nuevamente voy a acelerar un poquito la imagen del vídeo para que no se haga largo y tedioso, pero permítanme lo acomodo aquí un poco listo, yo creo que ahí se ve bien sin embargo, bueno, subamos nuevamente la opacidad y qué te parece si mientras hago esto te suscribes a mi canal puesto que te estoy dando una información muy útil y me puedes ayudar con la realización de más y mejores proyectos bueno, antes de, voy a copiar la imagen de fondo para no trabajar con la original listo, ahora sí acelero el vídeo ubicamos mejor la cabeza, la dimensionamos mejor yo creo que ahí está bien ahora con el tapón de clonar, ¿qué vamos a hacer Makers? ubicamos en la parte que necesitemos oprimiendo control y clic para tomar la muestra y vamos a utilizar nuestro tapón de clonar para eliminar las partes que no necesitemos de la foto del fondo miren, acá se ve cómo la estoy trabajando correcto, entonces ahí ya no se ven partes que de pronto no necesite y ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar la herramienta borrador jugamos con la opacidad y con el flujo ¿para qué? para eliminar estos bordes bruscos de la cabeza que vamos a poner en este cuerpo entonces si se pueden dar cuenta miren, acá acelero la imagen y eliminamos esos bordes y los dejamos un poco más tenues, más suavizados listo Makers, control J y vamos a batizar esta capa como máscara cabeza entonces aquí ponemos máscara cabeza ya se van a dar cuenta para qué listo, vamos a ir con esa capa seleccionada vamos a ajustes, vamos a brillo y contraste y vamos a darle los primeros toques de brillo y contraste entonces vamos a jugar con los colores aquí a ojímetro como igual esto es una prueba una muestra que yo estoy haciendo lo hago a ojímetro pero ya ustedes con toda la meticulosidad del tema del caso ustedes van a seleccionar el color adecuado yo más o menos les estoy dando una idea global de cómo hacerlo unos parámetros para que puedan partir de ahí yo considero que un poquito más a ver por aquí entonces listo démosle ese color por ahora bien continuemos con nuestro procedimiento Makers vamos a crear la máscara control I para invertirla perfecto Makers y ahora qué vamos a hacer con nuestro pincel y con el color en frente blanco con el color frontal en blanco vamos a empezar a eliminar esto tengan en cuenta que ustedes también pueden jugar con la opacidad y el flujo para que no se vea tan brusco el cambio pero miren cómo va quedando más o menos si ven para esa es la función de la máscara listo lo dejamos así ahora vamos a aplicar máscara perfecto seleccionamos estas dos capas y las vamos a combinar bien listo Makers avanzamos con nuestro procedimiento imagen ajustes nuevamente vamos a brillo y contraste y seguimos jugando con el brillo y con el contraste entonces seleccionen más o menos los mismos colores de piel los mismos tonos tengan como punto de referencia la parte de la piel del pecho para que les quede similar los dos tonos de piel listo dejémoslo aquí siguiente paso imagen ajustes vamos ahora a colocarle equilibrio de color aquí les vamos a dar mejores tonalidades a la piel como les digo esto no va a quedar súper bien porque es una muestra un punto de partida que les estoy ofreciendo a ustedes para que tengan una idea de cómo se hace entonces no esperen que vaya a quedar la foto súper súper bien hecha pero se van a llevar la idea de cómo hacerlo entonces seleccionamos más o menos estos colores a ver un poco menos rojizo yo creo que ahí está bien listo bien makers ahora qué vamos a hacer vamos a seleccionar borrador nuevamente jugamos con opacidad y con flujo arreglamos aquí estas partes que se ven todavía muy toscas y se ven un cambio súper brusco entonces no se ve la verdad nada natural ni se ve el trabajo como debería quedar entonces empezamos a trabajar aquí esta parte empiezo a borrar partes miren lo que está ocurriendo acá makers se está viendo yo le doy control z pero miren cuando paso el pincel el borrador perdón se empieza a descubrir le bajo un poco más el flujo para que el cambio no sea tan brusco pero miren lo que ocurre acá miren cómo se empieza a destapar ustedes no se preocupen makers esto es muy fácil de arreglar pónganle cuidado al procedimiento que vamos a hacer miren de lejos cómo se ve se ve horrible para nada se ve el trabajo como debería quedar lo que estoy buscando no es esto miren entonces qué vamos a hacer vamos a seleccionar la capa original la capa de abajo se dan cuenta que a lo que utilizamos el tapón de clonar se eliminaron muchas partes que ahora cuando quiero eliminar partes de la cabeza que voy a poner van a quedar esos claros que se ven horribles entonces qué voy a hacer apago mi capa original tomo el tapón de clonar tomo una muestra puede ser aquí miremos qué ocurre no, no es lo que busco me ubico un poco más a la derecha tomo esta muestra con control y clic oprimido bajo un poco el tamaño del pincel y comienzo a corregir esto mirenlo ahora sí empiezo a tapar esos claros que no me gustaban como quedaban cuando estaba retocando la cabeza entonces acelero la imagen y simplemente sigo jugando con los dos con pincel y con perdón con borrador y con tapón de clonar para taponar esos claros que se ven por ahí jueguen con las opciones jueguen con los flujos para que no se vean cortes bruscos en la piel sino se vea un cambio paulatino y miren cómo se va viendo el trabajo bajemos un poco el tamaño del pincel empiezo a difuminar un poquito los bordes para que no se vea tan como tan puesta la imagen ahí sino se combine un poco mejor con el fondo de la imagen original se integre mejor y ahora lo que voy a hacer es ajustes nuevamente juego con brillo y contraste para ubicar mejor el color miren cómo se ve mejor se ve más natural la transición no se ve tan brusca se ve mejor integrado a mí me parece que ahí se ve bien conjuguemos un poquito más aquí y nuestro trabajo quedó terminado recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones déjame un gran like comparte este vídeo y déjame un comentario para saber si te fue útil esta información nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Make It Fun